Por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz La pobreza sustenta al político ladrón Cabimas, riqueza extraordinaria Ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se esfumó Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero Por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Cabimas, riqueza extraordinaria Ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se esfumó Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero Por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Hernán Alemán, no te olvides de tu letra, hermano No les importa tu vida, penales debiera dar Que hasta tu nombre cabimas, te lo quisieron quitar No les importa tu vida, penales debiera dar Que hasta tu nombre cabimas, te lo quisieron quitar Cabimas, riqueza extraordinaria Ya se ha vuelto imaginaria Ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se esfumó Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero Por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Cabimas, riqueza extraordinaria Ya se ha vuelto imaginaria Ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se esfumó Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero Por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz No es tu pueblo millonario Pero Dios no te olvidó Y a tu Virgen del Rosario De regalo te entregó No es tu pueblo millonario Pero Dios no te olvidó Y a tu Virgen del Rosario De regalo te entregó Cabimas, riqueza extraordinaria Ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se esfumó Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero Por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Cabimas, riqueza extraordinaria Ya se ha vuelto imaginaria Como el humo se esfumó Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero Por Dios que verte no puedo en esa miseria atroz Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero Y alzó mi voz, aunque no soy cabimero